Música Música Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón ¿Cómo está Smorchis? Voy a ponerlo en la puerta Hola támuchis, es como el primer clóset que rompimos Amores, Smorchis en el día de hoy te vamos a hablar sobre algo que Pasó hace poquito La verdad no sé por qué me lo pasó una seguidora Y justamente yo, antes de grabar esto Me llegó la notificación del canal de Yuli Chan Y yo, ay Yuli, me emocioné Porque me pangirleé Porque es como el mismo tema Y yo conocí los Vice Chains Y cuando conocí los Vice Chains, conocí a Yuli Chan Y me pangirleé horrible Yuli Chan, si algún día ves esto por ti, yo soy envidioso al Perseín Gracias Entonces básicamente era que estaban hablando Y estaban diciendo que el Perseín posiblemente Podría volver Entonces aquí es donde yo comencé a ver Y antes que nada La seguidora me había pasado información Pero yo dije, no confío mucho en estas informaciones Así que investigué un poquito Y también dije, bueno, vamos a ver el video de Yuli Para ver si es lo mismo, porque no me quiero equivocar Porque tú sabes que tico a veces tergiversa las cordas Y entonces para decir, sí, prácticamente era como que lo mismo Morchis, algo también te invito a ver el video de ella En su canal Moritz y Eramorchis Que al parecer en un en vivo Zane dijo que quería invitar a Perseín Y plan que ellos supuestamente Bueno, van a sacar una nueva canción Morchis, cuando yo digo supuestamente O al parecer son como que Conectores de oraciones que ya yo me acostumbre a usar Entonces es que quería invitar a Perseín Y a mi Es mi O plan Mi embolateo Es que yo me embolato con un nombre total Per y Y el otro baby También sacó una canción Y Zane los quiere invitar a cantar en el stage Morchis Entonces ahí todo el mundo comenzó a decir Ay, qué genial Una nueva ilusión Morchis Un nuevo amor Morchis Y comenzaron otra vez con las teorías Hay como 10 seguidores que me han escrito Hasta el momento con teorías Y yo moré 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 Mi corazón sufre con el Perseín a diario Pero bueno Morchis Básicamente si esto llega a pasar Si se llegan a juntar Porque eso es lo que están diciendo Morchis Pues bien Todo el mundo sabe que prácticamente La culpa de los inconvenientes Las tuvieron managers y seguidores Hasta ahí porque Por los rumores y todo lo que se han venido mostrando Después de eso Se ve que ellos todavía tienen una buena amistad En conjunto Así que yo Considero que todo fine Si eso llega a pasar Bueno Morchis Los veremos otra vez en el escenario El reencuentro Y sería como un cierre de ciclo Para que todo el mundo detente un ex Porque esta vaina pasó hace siglos Y es la hora de 2021 Y la gente todavía sigue Toda Es que todavía Pero es que solo se supera Solo se supera Morchis ¿Cuánto? Yulichan Mira lo que me hiciste El Persean ¿Es que el Persean? Bueno ya aquí Entonces muchos Muchos también También se Se pusieron felices Porque hace tiempo Sein no mencionaba Per y cositas así Entonces también es entendible Que los seguidores Con estas pequeñas muestras Como que de Afecto no es Como estas pequeñas muestras De existencia Para decirlo así Les alegra mucho Morchis Pero entonces ahora Calmarnos y pues Esperar a ver que se da Con el tiempo Tampoco es que lo estaba Confirmando y demás Me explico Si no Lo quiero invitar Y ya Todo el mundo se emocionó Todo el mundo se encantó Todo el mundo se rió Así que bueno Morchis Por data Este no es el video importante Que les tenía que decir hoy Ese lo estoy grabando Editando Y lo subo después Sino que Los carros Ahora tengo una abadía Mira tu edulino Espera que ahí Ya amores Entonces prácticamente Fue eso amores Sein en un video O en un video Sein en un en vivo Dijo que quería invitar A Per y al Baby Con el que tiene una nueva canción A cantar en el escenario Morchis Y esperemos que se dé Igualmente como te dije Tú sabes que Los Babys Al parecer Quedaron todo bien Pero tú sabes que Por el escándalo Y por los managers Y por los seguidores Que te adversaron Muchas de las cosas Generalmente se dañó Pues O se alejaron Por esto Por el Dichoso problema Y eso ha sido Morchis Coméntame allá abajo Si te gustó La pequeña Coméntame allá abajo Si te gustó La pequeña esperanza Que nos dio Bebé Saint De volver a ver El Fresen Juntos otra vez Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!